Muy buenas tardes, querido hermano, querido amigo que me estás viendo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 del libro de Génesis. Quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Oremos. Padre eterno, gracias por el don de la vida, gracias por un santo sábado, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Derrama el poder de tu santo espíritu sobre nuestras vidas para entender tus escrituras. Acompáñanos, Padre Celestial, a aprender de tu mensaje, a poder ser paciente esperando las promesas que se cumplan en nuestras vidas y teniendo una confianza plena y segura en ti. Son favores que te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, querido amigo, el capítulo 16 nos habla de los sucesos o las experiencias que como seres humanos finitos, como seres humanos deficientes, llegamos a equivocarnos. En el capítulo 15 hemos podido ver la historia de Abraham, el pacto de la promesa de que él iba a engendrar un hijo en su esposa Sarai, que era estéril. Hemos visto el pacto que hizo Dios con Abraham. Abraham, en el capítulo 16 se nos presenta esta espera y que en la espera muchas veces se nos acaba la fe. En la espera de esperar la promesa tiene que actuar la fe, la confianza y esperar pacientemente. Pero a veces en esa espera es donde nosotros debilitamos nuestra confianza y empezamos a dudar, empezamos a desesperar nuestra vida y querer tratar de buscar opciones humanas y ya no esperar la promesa divina, la actuación de Dios en tu vida, para que se cumplan los propósitos en ti. Vamos a leer el capítulo 16, versículos 1 y 2. Aquí nos habla sobre Agar, sobre Sarai. Vamos a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Sarai tenía que dar hijo, pero era estéril. Entonces no le estaba dando hijo. Y 11 años, 12 años aproximadamente, 11 años, Abraham estaba en Canaán con su esposa Sarai. Pero aún no había venido la promesa, el niño. Entonces la esposa Sarai se desesperó. ¿Y qué dicen? No le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella, ya que yo no puedo. Así, al cabo de diez años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, pero al verse encíntame, mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Versículo 6 Querido amigo, acá hay una enseñanza bien esencial. No te desesperes, sé paciente. Mira, aquí Sarai jugó el papel de Eva y Abraham cayó como Adán. Sarai le presentó una propuesta, yo no puedo tener hijos. Abraham, no puedo tener hijos. Toma mi sierva, come del fruto prohibido, así tendré hijos por lo menos de ella, contigo. Eva, ¿qué le dijo a Adán? Le dio el fruto, come, porque Eva fue la primera en caer, porque se le metió ideas en la mente y se dejó influenciar, al punto de desobedecer a Dios. Sarai cometió el mismo problema. Sarai no entendió la espera con paciencia y con fe en confiar en que Dios sí iba a hacer algo sobrenatural sobre ella para que ella pueda tener un hijo. A veces somos así, queridos amigos, querido hermano que me está viendo. No tenemos paciencia. No sabemos esperar los propósitos de Dios y a veces metemos la pata. Hacemos pasos, procedimientos que destruyen el propósito que Dios tenía en tu vida. Pero tú hiciste algo incorrecto. Sarai actuó de esta manera. Y se hubiese evitado los conflictos familiares, porque el hecho de que Sarai entregue a su sierva a Abraham, hubo conflictos familiares. Entre ellas no se miraban bien, sino con desprecio. Y mirarse con desprecio no es vivir bonito, no es vivir en felicidad, en armonía, en unidad, sino en división, separación, aflicción, dolor, tristeza. Todo eso a consecuencia de dejobecer la voz de Dios. Y Abraham lamentablemente es un hijo de Dios, querido amigo. Pero como hijo de Dios también tiene su lucha. También cae muchas veces. Pero hay que levantarse. Abraham cometió un error. Cedió a la tentación de su esposa Sarai en aceptar a su sierva y tomarla como mujer. Poder tomarla a ella y tener un hijo con ella, llamado Ismael. Yo quiero invitarte en esta tarde, querido amigo, de que nosotros podamos tomar buenas decisiones para vida eterna. Que podamos aprender a esperar. Porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Él quiere que nosotros esperemos. Todo siervo de Dios muchas veces cae. Yo no te voy a refrescar tu pasado. ¿Qué es lo que has hecho? Me importa tu presente. Y quiero a partir de hoy que tú aprendas a ser paciente. Si muchas veces hemos limitado los propósitos de Dios en nuestra vida. Hemos metido cosas, procedimientos que no vienen y por consecuencia aún no hemos visto el milagro de Dios en nuestra vida. Hoy podamos renovar nuestro pacto con Dios y poder decirle, Dios, quiero esperar tus propósitos. Quiero serte fiel. Querido joven que tú aún no tienes enamorada. Sé paciente a esperar a esa muchacha, a esa mujer temerosa de Dios. Si tienes un sueño por cumplir, lee la Biblia. Busca los caminos de Dios, la voluntad de Dios y espera pacientemente. Dios está ahí presto para poder ayudarte. Pero tienes que depender de Él. No desconfiar y desesperarte buscando métodos para poder poner solución a tal cosa. Querer salir exitoso por tu propia cuenta. Como todo siervo de Dios, tenemos luchas. Yo las tengo, Abraham la tuvo, cometió el error de aceptar este plan. Así como Adán comió de la manzana, del fruto prohibido, perdón, y cayó en pecado. Yo quiero invitarte a que hoy aprendamos a confiar y tener mucha espera en los propósitos de Dios. Amado Padre Celestial, Señor que estás en los altísimos cielos, bendice el estudio de tu palabra. Hoy nos has enseñado a que debemos saber esperar. Ayúdanos, Señor, a no arruinar los planes que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos a esperar pacientemente, porque tú eres un Dios de verdad. Lo que tú dices lo cumples. Tú no fallas. Tú no te equivocas. Tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Bendice el estudio de tu palabra, Señor. Y ayuda a cambiarlo a mi amigo que me está viendo a través de este video. Y que él pueda encomendar toda su vida entera en tus manos, sus planes como joven. Y que tú a su tiempo, Padre mío, puedas recompensar esa espera de él o de ella. Son favores que te pido en el bendito nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Shalom.